Sí, quiero aclarar que es una reunión más porque con el jefe, con los chicos de ECU y con las distintas áreas que están trabajando, nos venimos reuniendo constantemente para que realmente la fiesta de los estudiantes, que no comienza esta semana sino que ya desde abril con las elecciones de los reyes en las escuelas y todo eso se viene trabajando. Y bueno, hasta ahora con todo normal, quiero resaltar el comportamiento de los estudiantes, tanto en la organización a través de ECU como en las distintas escuelas con los desfiles de carroza que realmente es sorprendente cómo se están comportando. Y bueno, ahora estamos trabajando, ya afinando vamos a decir, en lo que va a ser ya los días estratégicos como es entre sábado y domingo con serenata, con paseo a San Carlos y bueno, el tradicional baile del Club Ferrocarril. No, el 20 y el 21 son días más fuertes, digamos, donde se va a poner toda la carne al asador, digamos, así que hay un operativo bastante grande y dispuesto como se lo viene haciendo todo el año. La jefatura Concordia siempre ha colaborado en esto, en la fiesta de los estudiantes y más que nada para que realmente sea una fiesta y salga todo bien. Independientemente de eso, ya hace un tiempo que se vienen trabajando con el tema de las peñas, con el tema del desfile de carroza, así que ponernos a entera disposición y vamos a ir afinando los últimos detalles. Tener a la policía, a la Inspección General, a la Municipalidad de Concordia, al gobierno de Entre Ríos y a otras organizaciones que nos estén apoyando, nos brinda mayor seguridad a nosotros como estudiantes y a todos los chicos que quieren hacer su carroza, que quieren disfrutar su último año y también la tranquilidad más que nada para los padres que están controlados, que los chicos no beben alcohol, tanto en los galpones como ahora en los desfiles de carrozas, también en la serenata y en lo que es San Carlos y el Club Ferrocarril.